El 2 y 3 de junio, el Silver Sports Rodeo número 151 entrará en el Silver Sports Arena en Kissimmee para el mejor rodeo profesional al este de Mississippi. Experimente los 7 eventos tradicionales del rodeo. Monta de toros, competencia de bronco ensillado y sin silla, atados de cuerdas, atado de cuerdas con equipo, lucha libre de novillos y carreras de barriles femeninos. Disfruta del payaso de rodeo de los Silver Spurs. Anima el equipo de cuadrillas de los Junior Silver Spurs y ve a los jinetes de toros Junior y a los corredores de barriles dar lo mejor de sí en la tierra de los Silver Spurs. Es el Silver Spurs Rodeo número 151 donde lo mejor de lo mejor en rodeo profesional viene a competir por mucho dinero en efectivo y serios derechos de presumir. Soy Yadi con Positively Asiola y junto a la comunidad estamos haciendo una diferencia positiva en el condado de Asiola y sus alrededores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!